muy bien, vamos a hacer el problema voy a pagar esta tablet creo que está se le cambió la configuración y se paga cada 30 segundos ok vamos a hacer el problema 12-13 creo que aquí me puede caber es fácil, vamos a ver aquí está creo que no hay forma de colocar esta capacitancia acá, tal vez para ser más fácil colocando esto un poquito más para acá así hago más espacio para el problema que vamos a hacer y economizo un poquito ok dice demostrar que cuando se integra a 12-35 sobre el volumen total de un conductor uniforme la razón total de producción de calor puede expresarse como I cuadrado por R esa es la que ustedes conocen cuando le dicen potencia le dicen en circuitos eléctricos o en física 200 potencia I cuadrado por R entonces más o menos vamos a demostrar esa expresión de que ideas sale ¿verdad? por integración dice ¿verdad? hay que demostrar por integración esto entonces dice la expresión 12-35 bueno entonces recordemos la expresión 12-35 de las relaciones de energía entonces recordar o retomando la expresión 12-35 vamos a decir ¿se escucha bien el audio jóvenes? ¿sí? sí perfecto gracias y esa expresión 12-35 pues creo que tenía varias déjenme ver 12-35 está en la página a veces a uno le gusta seguir el libro las referencias está en la página 262 tiene tres de hecho eran tres equivalencias ¿verdad? j.e jf.e sigma e cuadrado y estaba j cuadrado dividido por sigma entonces vamos a usar j cuadrado dividido por sigma entonces dice usted bueno usted sabe que esa expresión que era el doble de minúscula ¿se acuerdan que era el doble de minúscula? la razón de producción de calor por unidad de volumen ¿se acuerdan? por eso dice que tenemos que integrar sobre un volumen porque doble es la razón de calor de producción de calor por unidad de volumen en producción ¿verdad? ya estamos hablando de variación de calor en el tiempo ¿verdad? por unidad de volumen entonces vamos a usar esta y vamos a partir dice que tenemos que integrar para demostrar esto es demostrar por integración sobre un volumen total de un conductor porque es conductividad ¿verdad? uniforme usted dice que la razón total puede ser como eso muy bien entonces integremos a ver cómo nos va ¿se dice usted? solución tomamos entonces esta expresión W es igual a J libre al cuadrado dividido por sigma entonces pues integra ambos lados ¿no? sobre un volumen es lo que vamos a integrar entonces si integramos la razón de producción de calor por unidad de volumen la enteramos en un volumen entonces hacemos por eso colocamos el de eta o ambos lados entonces decimos integrando ambos lados vamos el comentario integrando ambos lados a ver a ver llegamos a esa expresión vamos a integrar sobre un volumen uno dice bueno esto yo podría reescribirlo en forma de magnitudes ahora sabemos sabemos que se puede escribir en forma de magnitudes el J libre al cuadrado hemos aprendido que un vector al cuadrado pues es igual a su magnitud al cuadrado entonces se puede escribir como la magnitud al cuadrado eso lo sabemos de 321 entonces aquí pues usted le puede quitar el vector y trabajarlo con magnitudes porque de hecho es lo mismo vale la pena recordar las definiciones que tenemos queremos que aparezca corriente en nuestro resultado entonces debemos hacer que aparezca corriente en nuestra expresión entonces recordamos que J se define como corriente por unidad de área corriente por unidad de área entonces lo podemos definir así un pequeño elemento un pequeño elemento D de A corriente que se distribuye uniformemente a un elemento de área y también vamos a a ir recordando luego pues otras ideas con eso podemos partir entonces sustituimos por un lado tenemos integral de volumen de W y eso es igual integral de volumen de I dividido por D de A y eso está al cuadrado por D tau luego pues usted sabe que como es un conductor uniforme entonces esa conductividad pues va a ser y ajá y el sigma no la puse eso es lo que es decir esa conductividad le estoy diciendo yo y y no la puse va donde va la conductividad el aquí verdad uno sobre sigma que ya lo voy a correr no les digo porque me pega el feo de comerme las expresiones eso quedaría aquí verdad ahí ahí sí yo puedo sacar esa conductividad por un conductor uniforme sale ahí y entonces me va a quedar uno sobre la conductividad y aquí va a quedar integral de volumen de I cuadrado por el D de A al cuadrado y aquí vamos a hacer una una idea interesante vamos a descomponer el diferencial de volumen porque ese D de A ahí está un poco verdad interesante entonces vamos a descomponer el D de Tau en D de A por D de S que eso lo podemos hacer ustedes saben tengo uno solo pegazón aquí no me gusta como se ve eso lo podemos hacer usted puede descomponer el diferencial de volumen lo que es un volumen tres D de S tres dimensiones de longitud usted lo puede acomodar D de A por D de S no pasa nada ok entonces seguimos la expresión entonces se puede ver que va a haber una cancelación de un D de A y va a quedar un D de S verdad eso ahí entonces esto va a quedar así de hecho creo que la conductividad fíjense que la voy a dejar adentro ya les voy a decir por qué voy a poner para acá adentro creo que no estorba nadie la conductividad bien portadita bien portadita bueno entonces se cancela S entonces al cancelarse pues el tipo literal va cambiando que nos quedaría I cuadrado I cuadrado por la conductividad que quedaría D de A quedaría D de S entonces y A no es una integral que va sobre que va sobre un volumen ¿verdad? sino que ya me queda la integral sobre una una longitud dice usted un D de S pero vamos a jugar un poquito también con el concepto aquí y si recordamos lo voy a colocar aquí arriba si hacemos un recordatorio interesante también la resistencia ¿cómo se definía la resistencia? en la página 260 le decían a usted la longitud sobre la conductividad entre el área entonces ¿qué tengo yo aquí jóvenes? longitud conductividad y área entonces obviamente dice usted esto pues es R porque está la longitud total y sería como de 0 a una longitud total del conductor ¿verdad? esta integral si usted la deja aquí pero la ha dejado sin límite de interacción para que se vea la conversión más más amigable aquí esto ¿verdad? esto es esto mismo pero que con diferenciales ¿verdad? entonces ¿qué sería esto? un diferencial de resistencia entonces usted dice esto es un diferencial de resistencia ahí apareció la resistencia la corriente es uniforme ¿verdad? y entonces va a integrar esto de 0 a R así como cuando en física siempre estaba usted cancelado el diferencial o modificaba el intervalo el 200 entonces ya la cantidad integral cambiaba el límite ¿verdad? de integración entonces aquí pasa tiene esas transformaciones entonces pasa a ser una integral de 0 a R y eso pues es genial porque ahí usted integra el DDR ¿verdad? y el DDR incluye DDS sigma de A pero lo está viendo como un DDR entonces el DDR va de 0 a una R cualquiera ¿verdad? arbitrario y entonces al usted integrar eso llega a lo que está pidiéndole la razón de producción de calor por unidad de volumen integrada sobre un volumen y entonces le queda prácticamente I cuadrado por R la integral del DDR pues es R evaluado de 0 a R ahí está es bien conceptual el problema no tanto de operatividad que el volumen porque dice sobre el volumen total de un conductor pero no dicen si es un conductor esférico cilíndrico es un conductor entonces usted tiene que dejarlo de forma general no puede particularizarlo ok entonces es un volumen B entonces uno trabaja con las minerales así generales no tiene forma definida ya después se le dice no mire es un conductor cilíndrico con tantas dimensiones ya usted dice ah ok lo dejo como como un cilindro entonces usted modifica su sistema y pone sus límites de integración de acuerdo al sistema entonces por ahí va la reducción entonces esto esto pues ya sabemos que este W minúscula tiene unidades de watts sobre metro cúbico viene siendo como una especie de densidad de potencia lo que yo les decía el otro día pues como producción de calor así se ve la producción de calor y entonces si lo enteramos en un volumen verdad entonces al final va a quedar la unidad de potencia sola watts digamosle watts ahora nos confundamos watts por metro cúbico que es el doble B por el diferencial de volumen entonces usted dice me quedan watts entonces por eso es que dice usted potencia sí ahí lo hemos demostrado se sigue la idea sí perfecto creo que le voy a poner un videito que me ha parecido interesante un video como de cuatro minutos que toca estas ideas de producción de calor y todo eso lo quería seguir como recurso pero creo que me parece que lo podemos ver en tiempo real que tiene que ver con estas ideas de conductor y todo eso déjenme buscarlo a ver si si se puede proyectar con audio creo que ahora que sí entonces donde lo voy a hacer creo que desde aquí de este vamos a ver si me permite quizás algunos ya lo habrán visto ahora otros no y vamos a ir viendo otras ideas que están relacionadas con esto pero a ver creo que es este es el 9 ok este es un muchacho que hace videos de divulgación científica si se puede compartir el audio o compartirlo en pantalla completa déjenme ver ventanas abiertas ahí quiero ver si se puede compartir con audio así compartir sonido excelente pero no aparece la ventanita aquí está bueno no nunca voy a compartir ya está viendo que me lo voy a enseñar ok se me perdió el zoom déjenme ver que se me hizo aquí tengo el zoom ok vean ustedes miren si están viendo lo que yo les estoy mostrando ahorita cambió díganme si cambió por sí perfecto entonces este muchacho es un tiene un canal ahí es un físico tiene un canal verdad donde hace algunos videos que son de interés científico de divulgación entonces me gusta que habla aquí un poquito de lo que es un superconductor y tiene estas ideas de la razón de producción de calor y todo eso entonces quiero que lo compartamos y lo veamos verdad lo escuchemos entonces yo voy a apagar mi micrófono y creo que va a quedar reproduciendo el video si no escuchan el sonido me dicen verdad si no consigues disminuir la resistencia de tu circuito o no encuentras la manera de aumentar el campo magnético de tu electrolimán o quieres hacer levitar tu sistema llama a superconductor o bueno mejor entramos aquí y hacemos un experimento hola muy buenas aquí estamos con María José Calderón científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hola María José hola Javier pues aquí estamos para que nos expliques qué es un superconductor un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia por eso es un superconductor mira aquí tengo un cable normal es un conductor porque conduce la electricidad si yo meto una corriente por aquí sale por el otro lado esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro pero hay un problema y es la resistencia parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones pues fácil esto es como moverse por gran vía en rebajas lo puedes hacer pero te va a costar pues en un conductor es igual la corriente pasa pero va perdiendo energía que calienta el cable es lo que se conoce como la ley de Joule vamos al final un cable de estos funciona como un banco tú metes 5 euros y al final te salen 4 el euro que se queda por el camino es para calentar el ambiente sencillo esto es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía con corrientes muy altas porque puede que el cable se funda y lo que es peor la cuenta de electricidad a final de mes se dispara y ahí es donde entra la superconductividad hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase esto es un cambio brusco de propiedades como cuando el agua se transforma al hielo o Charmanden en Charmalion eso es más o menos en este caso el cambio es de un conductor a superconductor de conducir con resistencia a conducir sin resistencia la solución a nuestros problemas el tema es que para conseguir la superconductividad en realidad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia y no son Ikeas exacto es frío mucho frío los conductores se hacen super cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica es como su kryptonita si sube de esa temperatura la superconductividad se rompe y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados esto es unos pocos grados por encima del cero absoluto pues a esta temperatura la gran vía en rebaja se despeja y los electrones caminarían sin impedimento en realidad es más bien como un flasmo como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía sin molestarse unos a otros sin resistencia alguna la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación es decir la cuenta de electricidad a cero esto tiene millones de aplicaciones desde industriales médicas e incluso en los aceleradores de partículas para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores y la que más mola de todas la levitación la levitación ocurre por el llamado efecto Meissner que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor tenemos repulsión y el que está encima levita como si hubiéramos dicho virgandium leviosa igualito mira aquí tenemos un trozo de cuprato este en particular para evitar el superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta porque así podemos usar nitrógeno líquido que está a menos 196 grados centígrados además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de terminator 2 entonces ya podemos probar si levita hay que esperar un poquito un par de minutos se está enfriando ahora mismo ahora que el superconductor está frío el imán levita y si ponemos unas vías de imanes se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie además rebota en los lados sin pasar maravilloso y no solamente va de un lado para otro sino que además se queda completamente anclado y le podemos dar la vuelta increíble no os imagináis podríamos tener trenes que subieran por las paredes que fueran por el techo es genial de hecho los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad se pueden usar para hacer levitar trenes de verdad usando electroimanes como cables superconductores han construido trenes de levitación magnéticas o maglev para el transporte comercial en varios países del mundo al no tocar el suelo se evita en la fricción alcanzando velocidades altísimas literalmente estos trenes vuelan hay un tren en pruebas en Japón que ha llegado a 603 kilómetros por hora es una pasada en eeuu han construido un tren maglev que ha alcanzado una velocidad de 1.018 kilómetros por hora en las pruebas te imaginas Sevilla-Moscú en 3 horas yo más estaba pensando en ir de mi casa al trabajo en 3 segundos eso sí que mola ¿verdad? ok ¿está escuchado bien el videito? sí espérenme creo que me quedó activo ahí el se me quedó activo la ok bueno entonces si se fijan hay algunas ideas bien interesantes que hemos tocado en el curso pueden destacar algunas lo de la razón de producción de calor si se fijan como comienzan platicando de eso la razón de producción de calor entonces eso es lo que lo que hay hay una pérdida de energía dice uno lo que pasa es que la energía se transforma porque esa resistencia eléctrica que nos aparece en el conductor que es pues eh por el material la propiedad del material está ahí mismo en el material y y pues también depende mucho de la geometría pero me dice que se me se me apagó la vaya no me quiere agarrar la contrarrest la del dedo esperen se puede detallar donde se la he sentido rara no me lanza ahí está o el código mejor ahí sí bueno entonces vuelvo a compartirla y discutir las ideas del videito entonces si se fijan ahí hay una razón de producción de calor entonces no es que o sea la corriente que entre es la misma corriente que sale eso estamos de acuerdo no es que hay pérdida de corriente lo que tiene la corriente como hay movimiento de verdad desde las partículas que están cargadas que hablan de los electrones en ese caso que se están moviendo lo que hay una pérdida de energía o sea que la energía como decía él es como ir al banco y se va metes cuatro cinco euros por eso se te pierde uno y se va entonces ese pues ese es esa energía que se convierte en calor eso se da en los conductores ya tenemos esa creo que deje compartido eso se escucha bien el audio que creo que deje compartido lo del audio se escucha el tecleo de las teclas entonces voy a quitar eso pero voy a quitar eso del el sonido del equipo solo que se escuche mi sonido ahí está verdad si se escucha mi micrófono nada más es que se puede escuchar el tecleo de las teclas y todo eso entonces no quiero eso bueno entonces les decía verdad que que está la está la la idea pues de 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 esto de de la oposición de la corriente lo que me genera es calor esa esa producción de calor verdad que hemos estado hablando entonces se pierde y se genera calor y entonces ahí donde salen los resistores verdad que aparecen los calefactores como la resistencia de las estufas las electro duchas que creo que comentábamos eso también verdad que calientan es una resistencia que calienta también están las resistencias por por de inmersión verdad que usted pues la usa para calentar el agua para bañarse de esas que venden ahí en las ferreterías que a veces se ponen ahí sus coquesitos porque la ponen ahí muy cerca verdad entonces calientan el agua por medio de una de una de esa razón de calor que se está perdiendo debido a la a la oposición que hace la resistencia a la corriente verdad no es que la corriente no se la no se pierde no lo que se pierde es la energía con la que va la corriente pero si ve la superconductividad entonces lo que pasa es que ya no hay resistencia eléctrica ya sé pero cuál es el problema cuál vieron ustedes que es la mayor dificultad con los superconductores que pudieron apreciar ahí para obtener resistencia eléctrica la temperatura la temperatura fue algo muy importante resulta que los superconductores verdad tienen esa propiedad de superconductividad o sea que dejan de tener resistencia eléctrica a temperaturas muy bajas por eso es que hacen la comparación la vía ellos son de España hablan de una como decir el centro verdad o el mercado va a lograr pasar pero le va a costar mucho entonces esa es la analogía que hace él cuando tenemos el conductor la corriente pasa porque eso pasa verdad pero a un costo que va perdiendo energía sí y entonces energía pues produce calor ahora en el superconductor pues no sucede eso entonces esa energía que se va a perder la razón de producción verdad de es lo que le cobran en la factura 1 se ha fijado en la factura de la energía eléctrica a usted le cobran energía eléctrica kilowatt hora bueno entonces esa energía eléctrica pues lo que usted está consumiendo eso es eso eso es eso con sus aparatos etcétera que lo haga detectando el medidor entonces por eso dice la cuenta la electricidad ahora el problema con estos conductores verdad cuando pasan de superconductor a conductor es la temperatura y entonces se consigue la superconductividad a temperaturas muy bajas alrededor de más o menos 260 celsius verdad como decía ella un poquito arriba del ser absoluto y hablaba luego pues de ese material que pusieron ahí como ejemplo y dice tenemos la suerte de que este material pues dice tiene superconductividad temperatura alta pero temperatura alta menos ciento que era 86 obviamente temperatura alta menos 186 o sea que esa es la limitante por eso es que enfriar eso verdad esos materiales que es muy costoso entonces no se puede así nomás entonces por eso hay unas hay una parte de la física verdad que la ciencia de materiales que se encarga de eso que se encarga de eso hay posgrados solamente de estudio de materiales que como se pueden comportar las propiedades magnéticas eléctricas etcétera otras propiedades estructura cristalina a diferentes temperaturas etcétera entonces hay posgrados de eso exactamente verdad y es importante verdad que ustedes vean la conexión de esto que son materiales verdad con con la en general con todo entonces si se fijaron ya empezaron ahí hablaron de hacer levitar pero es que levitar no es que es mágico que es lo que dijeron ahí producen grandes campos magnéticos entonces aquí donde ya empezamos a introducir estas ideas de fuerza que vamos a ver nosotros vamos a ver magnetismo y se fijaron que la el magnetismo se está produciendo por corrientes eléctricas se fijaron ahí que no dicen que las grandes corrientes eléctricas pues producen dice campos magnéticos grandes dice entonces hay fuerzas de repulsión magnética y eso es lo que permite usted que se lo se ve como levitación pero en el fondo lo que hay es una repulsión magnética entre dos conductores que transportan corriente y también puede ver atracción ya sea lo vamos a ver esta semana atracción repulsión vamos a ver la ley de amper entonces muy posiblemente el día de mañana ya comencemos con esas ideas entonces es bien interesante que ustedes vean esto como está atado todo por eso me gustó ese vídeo me lo encontré y un poco compartirlo en 415 para que vean que es todo lo que estamos viendo ahorita parte de lo que estamos viendo y lo que vamos a ver para que las corrientes producen campos magnéticos entonces así es como ya vamos uniendo las cosas y si se fijan también aparece el concepto de temperatura que se ve en física 2 y que no son cosas que son que están eh como les digo que no están unidas que no están atadas no son cosas que que es la misma física pues por lo que uno la estudia por parte ¿verdad? usted estudia física general 1 le hablan solamente de movimientos luego física general 2 le hablan un poquito de termodinámica y electricidad a nivel básico luego pues llega esta clase como esta ¿verdad? y ya le están hablando de cosas un poquito más avanzadas de electricidad pero ya un nivel con otra matemática luego está la clase de mecánica clásica los que estudian física ¿verdad? otros que le llevan mecánica vectorial para ingenieros también ¿verdad? que es algo ya un poquito más a fondo ¿verdad? los conceptos de física 100 y 200 y ahí va armando los conceptos usted poco a poco pero esa es la idea que usted vea la conexión de hecho hay circuitos eléctricos problemas de circuitos eléctricos en libros como los de 200 en los que le aparece de repente una resistencia sumergida dice en una en un o enterrada en un bloque de hielo o sumergida en un ¿verdad? que tiene que tiene calor etcétera entonces va viendo usted cómo se comportan los materiales ¿verdad? en los cambios de temperatura entonces hay una práctica que yo hago de laboratorio cuando la estaba haciendo en presencial antes de la pandemia en otra clase que yo yo que se llama laboratorio avanzado ¿verdad? que esa práctica pues yo la hacía con los muchachos sobre cómo cambian las propiedades eléctricas de algunos materiales ¿verdad? al cambiar la temperatura ¿verdad? entonces ellos iban viendo cómo cambiaba la resistencia sobre todo eléctrica entonces hacíamos unos análisis de datos ahí interesantes entonces ese es un poquito el contexto de esto ¿verdad? para que vean que está conectado con circuitos conectado con magnetismo conectado con un montón de ideas que ya conocemos con temperatura entonces por eso este tipo de videos ayudan a complementar nuestra formación en 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 el área ¿verdad? para que vean ustedes que no son cosas ok ¿dónde voy a ver esto yo? de los conductores de la resistencia que para qué veo que se distribuye uniformemente que esta razón de producción de calor no la vuelvo a ver no, ahí está ya vieron un video ustedes en el que están todas estas ideas que hemos desarrollado de conductores de resistencia de corriente de razón de producción de calor para que vean que que son cosas tangibles que pueden tener aplicaciones de ingeniería y o o de física ¿no? ¿de acuerdo? física más avanzada ¿te ha entendido la idea Juan? ¿sí? ¿sí? Sí Nick perfecto entonces vamos a hablar un poquito de hay una sección que que falta de que 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 bien teórica en el capítulo ¿verdad? que es la sección de del punto de vista microscópico ¿verdad? un punto de vista microscópico de lo que son estas estas ideas de la de la corriente eléctrica que está en la página página ya les digo 263 a la 265 a la 265 en dos páginas ¿verdad? hay un montón de teoría hay un montón de teoría hay un montón de teoría pero yo estaba pensando no sé si hacer una especie de una especie de cápsula de apoyo con un resumen de estas ideas o hacerlo o explicarlo porque estos son dos páginas de pura teoría ¿verdad? que salen unas poquitas ecuaciones ¿verdad? explicando un poquito algunas ideas de 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 esto de lo de las corrientes la 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 parte del punto de vista microscópico que ocurre a nivel microscópico con los con los electrones con las partículas que están a nivel microscópico se usa ideas de la segunda ley de Newton y luego pues aparece la conductividad del punto de vista microscópico cómo está qué conforma ¿verdad? de una expresión para la conductividad cómo se puede definir la conductividad del punto de vista microscópico que aparece pues el número de portadores de carga por unidad de de volumen y aparece también pues un poquito la la idea del tiempo de del tiempo de el tiempo Tao que vimos ¿verdad? el RC se retoma esa idea del RC y habla un poquito de eso entonces pero es bien teórico o sea no es como que dice que yo voy a deducir un montón de ecuaciones sino que es como de ir leyendo y me parece que creo que voy a hacer una especie de resumen mejor sobre estas ideas para que las podamos terminar de comprender y se las subiría como una especie de cápsula de apoyo si le llamo yo algunos videos que subo de apoyo ¿verdad? a la a los a los temas cuando son así temas muy teóricos y todo eso entonces creo que creo que así voy a hacer mejor para poder avanzar un poquito en la parte de de la fuerza magnética es la parte teórica de una parte teórica más teórica del capítulo son discusiones que hace él entonces me parece que voy a subir una cápsula donde hago un resumen con eso así vamos a hacer así va a ser la estrategia entonces comencemos con el capítulo 13 que es sobre la llamada Ley de Amper vamos a hablar un poquito de estas ideas estos últimos ocho minutos para que quede comenzada esa cuestión y yo le subo después en la semana de de receso ya se fijaron que va una semana de receso ¿verdad? o sea que son tres días se supone ¿va? pero ya saben que se ha hecho pues esto bien general ¿verdad? de hacerlo ya toda la semana ¿verdad? lo hacen a cuenta de vacaciones porque el gobierno también así lo hace entonces y dan toda la semana al final porque eran los tres feriados de octubre que se ha convertido en una semana entonces eh hay que aprovechar el tiempo porque no nos vamos a ver el lunes y martes que que estaban calendarizados ¿no? ok entonces veamos lo que es la la Ley de Amper vamos ya comencemos con esas ideas tenemos la configuración básica preparada una vez que usted ha estudiado el concepto de corrientes eléctricas amperes con mayúscula una vez que ha estudiado el concepto de corrientes eléctricas pues comenzamos ya la la travesía ¿verdad? nuestro viaje hacia los fenómenos magnéticos entonces así como había un capítulo que se llamaba Ley de Coulomb que es el capítulo 2 del libro pues aquí hay un capítulo que se llama Ley de Amperes y resulta pues que eh lo que hoy conocemos como magnetismo ¿verdad? en la actualidad pues se inició con la observación a pura observación ¿verdad? observaban los materiales que naturalmente podrían eh atraer unos con otros ¿verdad? y esta esto del magnetismo pues apareció en la en la ciudad de magnesia en el Asia Menor ¿verdad? por eso es que Magnes le comenta ahí ¿verdad? de que de que de ahí la palabra magnetismo porque venía de magnesia ¿verdad? una ciudad en el en el Asia Menor donde se empezaron a observar estos fenómenos de que materiales se podrían atraer o repeler unos con otros ¿verdad? eh y por muchos por muchos siglos se veía a la electricidad independiente del magnetismo y de hecho vamos a estudiar nosotros los primeros capítulos de magnetismo y usted lo va a ver como dos cosas separadas como electricidad y magnetismo porque si se fijan ustedes a veces hablamos decimos la fuerza electromagnética o el campo electromagnético ¿verdad? pero hemos visto como campo eléctrico y vamos a ver como campo magnético pero en el fondo son la misma cosa pero no lo no lo vamos a a comprender hasta más adelante en el curso cuando ya tengamos la primera relación directa más adelante entre electricidad y magnetismo hasta ahora vamos a ver electricidad por aparte y magnetismo entonces se creía que eran cosas separadas nadie pensaba que era que eran que eran la misma la misma cosa la electricidad y el magnetismo que era un tema independiente ¿verdad? entonces esa es una de las cosas que tenemos que que ir aprendiendo ¿verdad? y sobre todo ahora que no son conceptos que son separados vamos a verlos ahorita por separado pero en un momento del curso vamos a unirlos vamos a unirlos y vamos a darnos cuenta que son la misma cosa van a haber unas ecuaciones que nos van a demostrar que son lo mismo entonces uno dice que genial eso ¿verdad? que bonito entonces eh vinieron los científicos ¿verdad? eh como Amper Oster es otro de los científicos que ¿verdad? empezó a ver estas ideas ¿verdad? de hecho de hecho pues le dan eh de las primeras observaciones ¿verdad? entre electricidad y magnetismo eh ocurrió cuando Oster ¿verdad? descubrió Oster se escribe así yo digo Oster se pronunciará así ya les digo el apellido Oster Oster descubrió por accidente que una corriente eléctrica podría ejercer cierta fuerza sobre una brújula eso fue lo que descubrió por accidente miren que interesante por accidente o sea se notó que al una corriente eléctrica podría tener una reacción ¿verdad? y cambiarle la dirección de una brújula ustedes saben que la brújula pues funciona con el magnetismo ¿verdad? eh ahora pues uno dice ah con magnetismo pero en ese tiempo pues usaban el el campo magnético de la Tierra o apuntase a la fuente de campo magnético más cercana ¿verdad? entonces que una corriente eléctrica le cambie la dirección a la brújula en aquel momento uno dice uy ¿qué pasó aquí? ¿verdad? entonces ya empezaron a investigar eso y entonces Oster es el primero que comienza esas observaciones cuando le ocurre que que esa corriente eléctrica le estaba ejerciendo fuerzas o sea le estaba cambiando la dirección a la brújula era sobre la brújula magnética que él tenía ¿verdad? y Ampere Ampere supo esta observación y entonces se puso a trabajar como todo científico se puso a trabajar y encontró pues que que la corriente eléctrica también ejercía fuerzas sobre otra corriente eléctrica y es lo que ahorita decía este muchacho en el video de superconductividad ¿verdad? tenemos por ahí un imán que tiene fuerzas magnéticas pero también al tener la resistencia cero entonces la corriente tiene un paso libre y bueno ahí entonces por ahí pues se creaba eso de la levitación entonces porque hay fuerzas magnéticas entonces las corrientes entre sí Ampere empezó a ver que las corrientes como tal había repulsión y atracción ¿verdad? y entonces entre las mismas corrientes y entonces pues ahí pues empezó a diseñar experimentos ¿verdad? experimentos como tal como toda la física pura experimentación y fue planteando leyes básicas así como la ley de Coulomb ¿verdad? y luego vino otro científico que a él le atribuyen realmente porque es que él las juntó todas ¿verdad? pero como 50, 60 años después ¿verdad? vino el científico llamado Maswell ¿verdad? unificó las ecuaciones pero describió el trabajo de Ampere como uno de los logros más brillantes de la ciencia porque Ampere Ampere es uno de los que más aportó a la parte de magnetismo ¿verdad? a encontrar esa relación directa entre electricidad y magnetismo y no verlos como componentes diferentes ¿verdad? entonces cuando yo les hablo de ley de Ampere es que vamos a estudiar la fuerza entre corrientes eléctricas y esto ¿verdad? se llama la inducción magnética ¿verdad? que así le llama Ampere inducción magnética así se le fue llamando no campo magnético entonces por ahí como la introducción para que nos llevemos esa idea porque mañana vamos a comenzar con esas discusiones de fuerzas entre corrientes ¿y quiénes transportan corrientes? pues las trayectorias entonces se le llama circuitos entonces por ahí vamos a ver las fuerzas entre circuitos por ahí va la introducción del tema así que yo espero pues que haberles abierto un poquito la mente con este video para introducirlos en el tema que sigue ¿verdad? entonces espero les haya agradado el video la discusión de la clase ¿verdad? y ya las dejo con esas ideas esas espinitas ¿verdad? esas nuevas ideas para que mañana pues las podamos socializar ya con ecuaciones y todo eso ¿se siguió bien la clase muchachos? ¿sí? 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 ¿estuvo interesante? ok listo, excelente José que bueno entonces hay que ponerse pilas ¿verdad? como les digo en la medida de la oposición trataremos de ponerles algunas conexiones con la vida real para que ustedes vean que no son cosas solamente ecuaciones lo que están viendo aquí son fenómenos muy reales con muchas aplicaciones ¿de acuerdo? listo pues entonces seguimos el día de mañana ¿verdad? se me cuida bueno Nick, nos vemos mañana nos vemos mañana gracias listo cuídense pues gracias Nick feliz día igual feliz día saludos vemos Nick feliz día vemos José saludos placer igual vale mañana y a la vez a la vez a la vez